Gracias, señor presidente. Pues, concejales, concejalas, un honor para mí comparecer aquí a instancia de mi compañero del área de familia, Pepe Aniorte, y darle cuenta, señora Pacheco, de su proposición. Yo soy una persona polifacética que sirvo, lógicamente, para muchas cosas, como freír una camisa o planchar un huevo, y en estas estoy en este momento. Me comparezco, sin duda, porque el Distrito de Latina es el que más ayuda alimentaria ha dado de todo Madrid. ¿Saben por qué? Porque hemos generado una grandísima coordinación entre los servicios sociales motivados y las entidades que han querido colaborar con nosotros. Ha sido una auténtica maravilla. Una de ellas la traigo aquí, que es Turismo Solidario. Por cierto, señora Icaraz, recuerdo de Chema Isidro. Mire, usted en lo sustancial plantearse una de las cosas que yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo primero que plantea es una mayor dotación económica para los distritos para abordar la pandemia. Yo creo que ningún distrito se va a poner a esto. Pero quiero decir que esto ya se ha aprobado en su día. Yo quiero recordar que el 18 de marzo de este año, el 14 de marzo fue cuando se creó el estado de alarma, solicité a la señora Ingracia Hidalgo que me creara la partida de emergencia. Y el 20 de marzo, viernes, fue cuando me creó la partida de emergencia, me la empezó a cebar. 20 de marzo. También habla usted de poner en funcionamiento la tarjeta de monadero en agosto. Bueno, yo creo que lo antes posible. Yo creo que esto es un tema de consenso. Lo antes posible porque falta hace para dignificar la ayuda de las personas que la están necesitando. Habla también de contratación de personal. Se acaba de cerrar la más importante de toda la historia del Ayuntamiento de Madrid. Quiere más. Yo también. Todos queremos más. Habla también de agilizar la asignación de subvenciones a entidades por parte del área. Bien, yo quiero agilizar todos los procedimientos. Concesiones, autorizaciones, licencias. Todo agilizado en este Ayuntamiento. También habla de un tema que siquiera lo dejo para el final que tiene que ver con la coordinación de entidades. Pero yo encantado de hablar de este tema. ¿Qué esperaban de nosotros los ciudadanos como Ayuntamiento de Madrid? Yo creo. Pues lo que esperaban con carácter previo es el entendimiento de todas las fuerzas políticas. Eso, desde luego, fue desde el minuto uno. Gracias a todos ustedes. Y, desde luego, culminó el 7 de julio con los Acuerdos de la Villa. Aspiraban, en segundo lugar, los ciudadanos de nosotros que estableciéramos dotaciones presupuestarias. Ya les he comentado que desde el 20 de marzo, al menos yo en el Distrito de Latina, ya tenía la dotación presupuestaria prevista. Hemos invertido en esa cantidad y hemos gastado más de 2 millones de euros. También esperaban los ciudadanos de nosotros que estableciéramos procedimientos ágiles y desburocratizados para dar celeridad a las ayudas alimentarias, económicas. Yo creo que esto se ha llevado a cabo con los contratos de emergencia. Mire usted, yo en el Distrito de Latina he hecho más de 7 contratos de emergencia. Y el primero, el 20 de marzo. Me acuerdo perfectamente. Lo tenía escrito en el puño de letra el 18 de marzo y el 20 de marzo, cuando meto económicamente, lo cerramos. También se ha llegado a cabo una aprobación por parte del área de una ayuda de emergencia express, que creo que fue el 27 de abril, que lo que reducía es el tiempo de concesión de las ayudas, no solamente alimentarias, sino de otro orden que estando en el Ayuntamiento de Madrid, como singularmente las de alquiler. También esperaban nosotros los ciudadanos, yo creo, que se reforzaran las plantillas. El 18 de junio se ha llegado a cabo ese anuncio muy esperado por los servicios sociales, con la incorporación de 264 efectivos. Y yo creo que también aspiraban los ciudadanos a canalizar solidaridad, porque mucha gente quería aportar de buena fe. Bueno, pues en ese contexto yo creo que he movilizado a más de mil personas, más de 20 entidades en ese sentido. Y mire usted, en esta sala ahora mismo no hay presente, pero hay dos concejales que se han incorporado a la red. Uno es el señor Ramón Silva, que le doy las gracias, y otro es el señor Miguel Montejo, que han estado repartiendo su propio puño muchos alimentos que yo iba generando. Muchas gracias a los dos, aunque no estén en este momento. También, si quiere luego le doy más pormenores, la carta que yo mandé a todas las asociaciones del Distrito de Latina el 24 de marzo del año 2020, a las 17.44. Y dije así, a todas las asociaciones del Distrito de Latina. Están siendo unos días intensos de trabajo desde la Junta Municipal para intentar garantizar el bienestar de nuestro vecindario durante esta situación. Están poniendo a prueba de todos y en especial a todos quienes tienen menos recursos y encuentran situaciones de vulnerabilidad. Os garantizamos nuestro trabajo y esfuerzo para paliar todas aquellas situaciones en las que podemos llegar desde el Distrito. Nuestro compromiso en seguir haciendo mientras dure esta situación de aislamiento. Y consignamos dar un paso efectivo para derrotar al COVID-19. En esta situación, les digo, vuestra colaboración con los colectivos sociales a todas las entidades del Distrito, integradas en los barrios y buenos concesores de experiencia, resulta totalmente imprescindible. Quiero solicitar vuestra colaboración para detectar casos de indefensión, vulnerabilidad o necesidad de ayuda esencial de la que podemos aún no tener conocimiento. Les dejo mis teléfonos de contacto, uso personal y les digo que estoy seguro de que con nuestro esfuerzo, dedicación y solidaridad superaremos esta crisis provocada por la pandemia del coronavirus y que además saldremos reforzados de la misma gracias al aprendizaje y satisfacción que siempre deja el trabajo en equipo. Concluyo, porque eso es lo que somos ahora más que nunca, un gran equipo. ¿Sabe una cosa? La mayoría de las entidades respondieron a este llamamiento. Por eso el Distrito de Latina es el que más ayuda alimentaria da de todo Madrid. Y le digo una cosa, muchas inicialmente no colaboraron y ahora están colaborando la inmensa mayoría. Los que no quieren colaborar, porque no suministran información, les doy también las gracias por el trabajo que hace. Estoy detrás de ellos constantemente y usted sí nos puede ayudar en ese sentido. Yo encantado de que intercambiemos esa información, que podamos estrechar conocimientos y estar un poco en la misma línea, en beneficio, lógicamente, del vecino. Muchas gracias.